11 y cuarto de la mañana y ya estamos en comunicación con Fabricio Guaragna Silva en su columna Tres Millones de Locas. Muy buenos días, Fabri, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos y calurosos y soleados días. Ay, ay, ay. ¿Desde dónde estás, Fabri? ¿Dónde estás ahora? Ay, no, no, no. Estoy acá en uno de los paradisos de Rocha. Ay, qué linda. Acá cerquita de usted, cada vez más cerca de usted, en cualquier momento estoy ahí. Opa, ¿qué pasó? Escuchame, ¿te fuiste de Balizas? No, estoy acá en Balizas, estoy en Balizas, estoy en Balizas, acá en el Hostel Balizas, que después hablaremos un rato de qué es este lugar, que está buenísimo, pero nada, está genial este espacio acá, 20 metros de la playa, con estos días divinos que han hecho, la verdad, feliz de la vida, de vacaciones. Bueno, Fabri, estamos haciendo una encuesta, tratando de ver, a ver qué está pasando en los otros balnearios, porque aquí en Punta del Diablo, del 31 a ahora, al 3, no están pasando los recolectores de basura y están todos los contenedores detonados. Entonces queremos saber, ¿cómo está Balizas ahí con la recolección de basura? ¿Cómo la ves? Mirá, es más, ahora mirando para afuera, ya estoy acá en el balcón del hostel y está súper limpio, en realidad acá no hay inconvenientes de temas de basura, es más, recorrí ayer de una vueltita y estaban los contenedores vacíos. No, acá la verdad que está todo en orden. Bien, entonces quizás es una excepción lo que decían, ¿no? Que quizás, porque Punta del Diablo está detonado, así que bueno, bueno. Y estuve, ojo, estuve ayer en Aguas Dulces y estaba bastante limpito también, sí, estaba muy limpito. Qué macana, che, a ver, hay que hacer algo. Sí, sí. A ver, Rocha, arriba. No es nada raro que Punta del Diablo sea el último orejón del tarro. Está todo bien, no pasa nada. Están en la punta del diablo lo que pasa. Está todo prendido a fuego acá, está todo prendido a fuego. Está todo prendido a fuego, bueno. Acá el prendido a fuego es un término bastante interesante que estamos usando en el hostel de estar prendido a fuego, pero tiene otra excepción. Claro, me imagino, escúchame. Pero, ¿cómo pasaron las fiestas ustedes? ¿La pasaron ahí en Balizas? Contame un poquitito porque hoy teníamos, nos había quedado pendiente del lunes la charlita de cómo se viven las fiestas en la comunidad. Y, bueno, y después hablar un poquito de los alojamientos en Rocha, ¿no? Pero, ¿cómo se vivieron las fiestas? Y las fiestas, lo que pasa es que las fiestas son las fiestas. Estás donde estés, siempre hay un espíritu que te colma y te completa a estas tres millones de locas, digamosle, y que de alguna manera siempre hay como un instinto de pasarla bien, de tratar de estar lo mejor posible, de tratar de estar lo más amoroso, de convivir con las personas lo mejor que se pueda. Entonces, bueno, en este caso acá, al menos donde yo estoy, en Baliza, fue una bienvenida del año súper amorosa, con baile, muy divertido, mucha gente, muchos amigues, muchos amigues conocidos. Y amigues que te vas haciendo en estos espacios, ¿no? Porque justamente los espacios estos de hostels, ¿no? Y espacios como más que cualquiera puede venir, son lugares de, un buen lugar como para conocer gente, para vincularte con otras personas. Acá hay gente de Paraguay, Brasil, Argentina, o sea, han venido desde varios lugares. Y la verdad que la pasamos muy hermoso, muy lindo, entre amigues, muy mamados. Y bueno, como tiene que ser. Pero la verdad, sí, la pasamos genial. La party es una noche increíble. Música hasta las 7 de la mañana. Y después nos fuimos a la playa a seguir. Y bueno, hay gente que siguió dos días de joda. Me encanta. Y ahí ya no estaría pudiendo, ¿viste? Porque yo soy una señora mayor que necesita descanso. Entonces, bueno. Pero la verdad que sí. ¿Cómo pasaron ustedes? Bien, bien. También acá disfrutando. También somos gente mayor. También durmiendo temprano. Me parece fantástico, me parece fantástico. Hay mucha gente en Punta del Diablo. Tengo unos amigos que están en Punta del Diablo. Hay mucha gente que está en Punta del Diablo. Sí, realmente el bañero está explotado de gente. Que bueno, está, era lo que se preveía. Qué divino. Así que yo pensaba en esto de las fiestas también en la comunidad. Que bueno, que ahora también, si la gente, digo, si las personas están un poco más liberadas, bueno, pueden pasar una fiesta en un ambiente amoroso, como venías diciendo. Pero si de repente te toca pasarla con tu familia, que no te acepta, ¿cómo son las fiestas esas? ¿No? O te toca estar en una casa que tiene el Navidad con Jesús. Fonele. Claro, claro. Qué lindo. Que debe suceder también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo tengo varios conocides que están en unas situaciones parecidas, que en realidad las fiestas son un momento de estar con la familia y tratar de no tocar temas. Es como que creo que viene un poco por ese lado. Pero sí, tengamos en cuenta que, per se, la Navidad es una celebración que está vinculada a la religión pura y exclusivamente. Entonces, ahí ya arrancamos con una cuestión que nos va a dar un marco en donde nos vamos a situar, festejando esto que es milenario, ¿no? Y también hablando desde el binarismo siempre, ¿no? Total, desde el binarismo, desde la norma heterosexual, católica, ¿no? Católica y cristiana. Es como todo un sistema que se avala y que se festeja en torno a la familia. Y ahí es donde entra toda esta cuestión de pensar a la comunidad y la familia, ¿no? Porque, ¿qué familia es la que está representada? Justamente, si miran el cartelito que dice Navidad con Jesús, es papá, mamá y bebé. Y ese es el concepto de familia que se intenta todo el tiempo decir, bueno, pero hay otras ideas de familia, hay otras maneras de vincularse de manera afectiva con otras personas. Y justamente la Navidad es un lugar también, pensándolo desde estos lugares de aliades, como un lugar de resistencia, ¿no? Pensar la Navidad como un espacio donde, bueno, poder generar una familia, poder generar, poder romper con esos binarismos, poder romper con esas historias, poder encontrarte en otros lugares, ¿no? Entonces creo que también la Navidad históricamente va a seguir siendo la Navidad, pero justamente puede ser un lindo espacio, un buen momento como para resignificarse, resignificar, abrir las cabezas, ¿no? Sí, y también cuánto, cuánta catombes que se arman en las familias en la época de fiesta, ¿no? Esto, que hubo una conversación, que esto que vos decías, no tocar ciertos temas, pero de repente algo pasa y el tema se toca y explota todo y te peleás con la tía, con el abuelo, con el papá, con quien sea. Uy, sí, sí. Y que también está bien, yo pienso en que está bien esos momentos en los cuales entramos como en un choque, porque también, bueno, le hacemos saber a lesotres que no todo lo que piensan es verdad o no hay una sola realidad y que hay diferentes puntos o diferentes formas de mirar la vida o de vivirla y que también está bueno un poco de esas crisis que se arman en las familias, porque si no queda todo muy acartonado, digamos, y seguimos perpetuando eso de, bueno, no hablar de que las cosas son como eso, como ese modelo binario y, bueno, cuando suceden esos momentos en los cuales hay crisis y ruptura en la familia, en la cual hay que hablar. Para mí hay que hablar, por más que se vaya toda la candorcha, hay que hablar. Total, total, hay que hablar. Aparte, mirá lo loco, ¿no? Para que entendamos un poco que los orígenes de las cosas siempre son construidas, siempre son culturales, nada está dado por sí, nada es natural, no existe lo natural. El término familia, etimológicamente, significa esclavo. Oh, qué fuerte. Era, justamente en Roma, que eran los paterfamilie que tenían a su disposición las personas que le daban de comer a esas personas, imagínate si era un esclavo, y a eso se le llamaba familia, y después del esclavo se incluían los otros vínculos sanguíneos, pero en realidad la familia, familia en sí, eran las personas estas dependientes de manera esclava o sirviente que estaba en un entorno específico y se vincula mucho al dar de comer. La idea de familia o las etimologías de las palabras que viene familia tiene que ver con esto, con dar de comer a alguien que vive contigo, que está contigo. Entonces, de alguna manera también uno tiene esta idea de familia pensada como, bueno, la sangre y la yo que sé qué, y el amor y papá, papá, y en realidad, etimológicamente, querido, la verdad que no tiene nada a ver con la sangre, y justamente yo creo que eso es entender que los vínculos, yo soy muy, 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 muy medio loco en ese sentido, y yo siento que la familia es una cosa impuesta, que me la metieron en mi vida, y que, bueno, tuve que manejarla lo mejor que pude, pero creo que esto que la familia no se elige es una cosa totalmente real, y que hay que aceptarla, y que, bueno, puede ser que con parte de tu familia no te lleves más porque no la aguantes, y está bien, como son seres humanos, como todo, ¿no? Qué bien, claro, qué bien aceptar eso, ¿no? También de, bueno, si con un hermano, un padre, un tío, quien sea, no te llevas por el motivo que sea, sea un motivo ideológico, sea el que sea, bueno, también decir, no sé, no lo quiero ver más, a esta persona no lo quiero ver más, poder aceptarse en esa situación y hacerlo, porque también, si no quedamos agarrados en esto que decías tú de la sangre, y de que como somos de la misma sangre, bueno, no sé, te lo tenés que bancar hasta que te mueras vos o se muera el otro, y llevarte mal y bancarte de diferentes situaciones en las cuales, bueno, ya somos adultos y podemos elegir, y bueno, también se elige si querés seguir estando en relación con la familia o no, y que está todo bien, tampoco hay algo de la culpa, ¿no? Que también es muy religioso, de que si no te hablas con la familia, si no te hablas con un padre, una madre, o con un tío, no lo saludas para el cumpleaños, no sé qué, ay, me da una culpa porque no lo saludo, bueno, hay que liberarse un poco de eso, ¿no? Hay gente buena y gente mala, chicos, la gente mala, por ser tío no vas a ser malo, no vas a dejar de ser malo, por ser mamá no vas a dejar de ser malo, hay personas que, bueno, que no tenés feeling y no tenés manera de encontrarte en ningún lugar, y bueno, está, se saluda, se suelta, yo creo que los vínculos, lo más sano que hay que hacer es aprender a soltar todo, porque justamente te generás menos frustraciones y menos culpas en tu vida, entonces creo que la familia tiene un poco que ver con eso, ¿no? El tema, yo conozco y tengo muchos amigues que, bueno, por situaciones tienen que todavía estar viviendo con sus padres, generalmente por problemas económicos, y la pasan horrible porque en realidad no tienen vínculos, o sea, es un vínculo muy tóxico que se va generando por eso mismo, ¿no? Una persona disidente, imaginate que está en tránsito de su identidad y yo qué sé qué, con una familia mucho más cuadrada, que no entiende, que no le gusta, que pretendía otra cosa de su hije, y bueno, y ahí imaginate vivir en esa vida porque no podés mantenerte solo, porque no encontrás un lugar donde estar, o trabajo, no sé, ¿viste? Hay situaciones muy fuertes, de hecho hay personas que hoy en día siguen diciendo si un hijo me sale, yo lo hablo en inclusivo obviamente de ellos, ¿no? Si un hijo me sale lesbiana o gay, ya no forma parte más de mi familia, no lo quiero ver más nunca en mi vida, ¿no? Y qué fuerte también que por una decisión personal de tu hijo, vos directamente desvincules el amor que tenés hacia esa persona. Eso me suena muy extraño, ¿no? El prejuicio tan fuerte que hay en cuanto a esas reglas o normas de convivencia que tenemos que seguir, por decirlo en la forma, y que si no seguimos eso, no entramos dentro de ese cuadrado. Y bueno, hay personas que siguen diciendo, no es mi hije, digamos, ya no lo reconozco, ¿no? Fuerte, muy fuerte para el hije, digamos, que esté del otro lado, ¿no? Total, ¿no? Imaginate el nivel, ¿no? El nivel, que lo que le preocupa, lo que va a hacer en la cama el hijo va a definir su vínculo amoroso. O sea, que el hijo o la hija haga una cosa en su cama y en su vida privada va a hacer que vos como padre te desvincules con eso. O sea, no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Es como muy fuerte el peso cultural que tiene eso. Porque lo único que explica esto que estamos hablando es la cultura. Porque no tiene ton ni son ni siquiera químicamente hablando. Y también algo de la posesión que hay también familiar en esto de mi hijo es mi hijo y tiene que salir como yo quiero, ¿no? Cuando en realidad, una vez que nace la persona, ya tiene sus libertades, ya tiene su personalidad y debería tener la libertad para poder elegir lo que quiera, ¿no? Y eso es muy fuerte porque también desde las familias nos van marcando qué camino tenemos que seguir y que si vos seguís otro camino, esto de quedar afuera de la familia o no reconocerte como hija, no darte mi amor más, que no te voy a dar, no solo mi amor, sino mi apoyo ni demás, es muy fuerte porque también estás dejando a una persona librada al azar, digamos, librada a la buena de la vida, cuando obviamente necesitamos como seres los afectos y los afectos familiares muchas veces nos pueden llegar a acompañar y cómo también nos pueden llegar a hacer daño cuando nos dicen, bueno, ya está, no te quiero ver más y te echo de mi casa. Ponerle a una persona de 18, 19 años que la familia se entere o se dé cuenta, entonces también hay un montón de prejuicios que después terminan haciendo que muchos no podamos vivir nuestra sexualidad o nuestras libertades o nuestra decisión o nuestra vida como queremos porque la familia está ahí mirando a ver qué es lo que estás haciendo y si estás por el buen camino o no. Sí, 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 Salad. Lo interesante también es pensar esto, diferenciar lo que es el cuidado con la pertenencia. Una cosa es el cuidado y otra cosa es me pertenece. Yo creo que de alguna manera el sadre, llamado contemporáneamente, para incluirles a todos, sería esa cosa de un compañero de vida que cuida a esa persona pero que la cuida dándole sus libertades y sus decisiones y enseñándole a que decida lo que quiera y de alguna manera es necesario que nos frustremos, es necesario que decidamos mal, es necesario que pensemos las cosas de una manera y nos demos contra la pared porque si no nos frustramos no vamos a poder superar las frustraciones. El día y mañana solo ser la vida nos va a frustrar y lo único que vamos a tener es querer matarnos porque otra cosa no vamos a poder. Entonces es necesario eso, por eso a mí también me pasa como los cuidados extremos, como esta cosa de... me hace ruido, ¿viste? Porque hay que frustrarse, hay que pasarla mal, hay que lastimarse para poder sanarnos. Hay que vivir, ¿no? Porque hay algo también de cuidar al niñe ahí, que no se lastime, que no coma tierra, no sé, vengo a tirar muchas cosas, pero bueno, está. Tiene que vivir un poco. Las experiencias son las experiencias, digamos. No se puede transmitir una experiencia, digamos. Total. Cada uno tiene que vivir la propia. Sí, sí, tal cual. Y a veces sí, a veces esa cosa de cuidado se pasa para otro lado, ¿no? Entonces, cuidado que no se me salga puto, cuidado que no me salga toro, cuidado que no. No, vamos arriba, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Que no me salga, bueno. Claro, aparte que no me salga. No te estás diciendo nada, vos. Por eso vuelvo a la propiedad, ¿no? La familia Lesadres tiene una propiedad con lesiges desde que nacen, ¿no? Es como algo de muy fuerte. Está bien, salió de tu sangre, carne de tu carne. Bueno, ya estás flojada. Es una persona que diga, que decida. Así que, bueno, Fabri, contanos un poco ahora si te parece, bueno, ¿cómo está el tema de la cuestión hotelera, de alojamientos en Rocha? Ay, en Rocha, ¿qué pasa? Es exclusiva, no es inclusiva. ¿Cómo está ahí en Balizas? Sabemos que en Balizas el hostel está a full. Yo lo sigo en el Instagram desde la radio. Es una locura. ¿Cómo está el hostel ahí? Sí, acá, acá hay varias, mirá, acá lo que te puedo mirar es que acá hay varias banderas de la diversidad. En varios lugares. Eso ya es una cosa interesante. Como para poner en cuestión, acá se hace bastante explícito, de alguna manera, la diversidad. Y acá hay muchos apoyos de varios lugares, como que hacen mucha fuerza en ese sentido. También forman parte de la cuestión esta derrocha de la LGBT, como es un camisal. ¿La Cámara de Comercio? Eso, la Cámara de Comercio. Claro, Cámara de Comercio LGBT, sí. Ahí va. Bueno, y acá se hace mucha presencia, ¿viste? Entonces hay mucho lugar. Y también yo creo que hay lugares que de alguna manera en el tiempo se fueron como dando espacios más para personas diversas y otros no. Yo qué sé, me pasó yendo a Aguas Dulces, que salía de Balizas lleno de chiques y de chicas de acá, todo, puto, puta, pute, todo, divino, espléndido, pasando la bomba. Ay, de repente llego a Aguas Dulces y eran familias y familias y familias heterosexuales y familias heterosexuales y me abrumó. ¿A dónde están, dijiste? Están todos abajo de una baldosa. ¿Dónde están? Están los putos. Acá se me pone... Entonces, claro, y salía de Balizas. Aparte, claro, vos venís a Balizas y hay mucha diversidad de personas. O sea, no solamente identitarios y sexuales. Hay mucha gente, mucha gente de varios lugares del mundo. Vienen muchos de Brasil. O sea, es como muy diverso literalmente todo lo que sucede acá en Balizas, que eso es una cosa re linda. Y creo que en Punta del Diablo también sucede eso un poco. Pero me pasó, por ejemplo, yendo hacia Aguas Dulces, que me encontré con un universo totalmente distinto, mucho más tranqui. Porque eso no está mal, ¿no? Pero sí a nivel de muchas familias. Muchas, pero muchas, 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 muchísimas. No sabía que existían tantas familias en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa heteronorma? Y acá nada. Acá tenemos el espacio este que es el Hostel Balizas, que es un hostel muy grande, que es divino, que queda acá en media cuadra de la playa. Y que justamente es un hostel que está como la puesta de ellos. Entonces es una puesta diversa, amplia de la comunidad y a su vez que se una todo. Porque también la idea no es que sea solo para LGBT. Claro, claro. Que sea un lugar seguro para que quien venga se sienta feliz, contenido y libre de estar y de convivir con personas y que esté todo bien. Ese es como el punto de partida. Y te quería consultar eso porque aquí en una columna de turismo que teníamos hace un tiempito, que bueno, que ahora no está más, Vale Tapia, que es licenciada en turismo, como ella nos decía que es bueno también que los lugares pongan, bueno, dice ahora la bandera quizás está un poco trillada, no sé si se está usando tanto la bandera, pero sí que pongan algo en su local, en su restaurante, en su hostel o lo que sea, que comunique a la comunidad que es un lugar diverso, que es un lugar inclusivo y demás. ¿Eso cómo lo toma la comunidad? ¿La comunidad ve alguna señal y se siente segura, se siente tranquila o directamente, bueno, van a cualquier lugar? ¿Se siente más tranquila si hay un lugar que ya está como marcado y que ya tiene alguna distinción como bandera o lo que sea que defina, digamos, en la puerta el lugar? Contanos un poco también desde la comunidad cómo se ven los lugares desde afuera también para ver si te vas a sentir cómodo y contenido en un lugar o no. Sí, lo que pasa es que eso es bien interesante, porque por un lado tenés la mirada de, bueno, qué bueno que más lugares se forman como aliados de la comunidad y se acercan y hacen visible su apoyo y su mirada amplia, amplificada hacia la diversidad. Eso está buenísimo. Por otro lado también entendemos que hay un público masivo de la diversidad que está amplio, que está consumiendo, digamos, porque ahí entra todo lo que ya hablamos siempre del capitalismo integrado en nuestra vida. Entonces, claro, en muchos lugares que en realidad les sirve poner la bandera porque es como, bueno, mirá qué diverso que soy, vengan a consúmame porque soy más diverso. Y después la realidad no es tan, quizás la realidad del trato y todo. Y a veces la realidad es todo, no, es lo mismo, es un poco lo mismo, quien te atiende siempre tiene cara de culo y bueno, te miran con la cara de siempre y eso pasa, eso pasa, es así. Pero sí quien lo hace conscientemente de alguna manera como que amplifica y permite esos espacios y también yo creo que permite que las personas que de alguna manera no son conscientes o ignoran o no les importa o no les dan pelota a eso, como que activen el pensamiento en ese lugar, ¿no? Como que entran y digan, ah, mirá esta bandera, oh, ¿no? Como que vienen en su mundo, en su mood y se dan contra ese lugar y dicen, ah, opa, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? No es todo tan binario, opa, ¿qué es esto? Claro, no es todo solo para mí, hay pila de gente que puede hacer cosas igual que yo. Y eso me parece que es interesante, pero también hay que tener esos cuidados, ¿no? De la bandera puesta porque sí y que después llegas al lugar y es lo mismo de siempre y no pasa nada y estamos a la misma. Por suerte los lugares acá, y está bueno lo que decía Vale del tema de lo trillado de la bandera, en realidad creo que sí, que hay que dar señales, pero también la bandera como símbolo ya... Es como, literalmente, es como una apropiación cultural, ¿no? Es tipo, bueno, me apropio de esa bandera y la uso para mi espacio, para vender mis cosas y, bueno, de alguna manera, esa bandera se usa para otras cosas. Claro, y ahora muchos lugares, bueno, muchos lugares, algunos lugares que hacen publicidad, algunos hoteles y algunos que apuestan a poder abrirse a la comunidad y a la diversidad, se ve algunas publicidades que no hace falta que pongan la bandera, pero sí se ven publicidades de dos chicos juntos, dos chicas juntas, en un plan un poco más amoroso y ya de esa forma ya se entiende o se sobreentiende de qué es inclusivo y qué es más diverso, ¿no? Entonces quizás no hace falta poner la bandera, por todo lado la bandera, y quizás es bueno también tomarlo como algo normal que se puedan ver a dos mujeres dándose un beso, a dos varones o a personas trans, a lo que sea, ¿no? Ya habíamos hablado de todas las auto-percepciones que tiene, digamos, las siglas LGBTIQAMAS, las identidades, pero bueno, eso sería también una forma de incluir, digamos, la diversidad, no solo desde la bandera, sino también de normalizar que somos todos diferentes y que está todo bien, ¿no? Claro, yo en vez de utilizar la palabra normalizar, utilizaría la palabra naturalizar o utilizaría otra palabra que no me lleve a lo normal. Creo que lo que intentamos hacer todos es decir, ok, que esto no se vea como lo no normal, sino que de alguna manera esté integrado en nuestra vida y que nadie se lo cuestione ni se lo ponga en juicio de valor, ni se lo prejuje, como que creo que es más eso de, bueno, sacar el prejuicio y que en cualquier espacio que vos estés te sientas cómodo y listo. Sería como esa cuestión de darles como que se llegue a ese punto en el cual nadie tenga que preguntarte ni tu identidad, ni tu orientación sexual, ni lo que te gusta, ni lo que no te gusta, sino que... Y no solo las preguntas, sino también las miradas, ¿no? Porque hay algo del prejuicio que quizás la gente no dice nada, pero ya con la mirada o estás sentada en una mesa y ya desde otra mesa la mirada sobre lo que vos estás haciendo tranquilamente, bueno, ya eso ya puede llegar a generar una sentida mal de quien está recibiendo esa mirada que no es una mirada agradable. Entonces también muchas veces, bueno, señora, señor, mire para otro lado. Sí, la gente que no sabe disimular. Mire para otro lado, sí, claro. La gente viste que no sabe disimular. Una cosa de locos, una cosa de locos. Así que, bueno, ¿hasta cuándo te quedás ahí, Fabri? ¿Hasta cuándo están tus vacaciones? Si pudiera, mi hija me quedaba hasta el 2023. Ay, me muero, me muero. Pero me quedo hasta el 9. Hasta el 9 me quedo. Qué lindo. Y después, si todo sale bien, vuelvo a fin de mes. Con las pilas recargadas. Sí, muchachos. Recomiendo muchísimo que la gente pueda venir. También es eso. O sea, yo siempre pienso en, trato de pensar, ¿no? En amplificar mi espectro. Y digo, claro, yo, bueno, vengan, traten de venir. Pero, está, hay que tener plata para los pasajes. Un pasaje para balizas sale 1.500 pesos. Una estadía no baja de 1.500 pesos. O sea, no todo el mundo va a poder. Entendemos que la comunidad también, hay como distintos niveles económicos bastante marcados entre quienes y quienes. Entonces, también, o sea, sería hermoso que todos puedan tener esta experiencia. Poder venir en algún momento de su vida. A venir a balizas. A venir a la playa. A quedarse en este lugar. Conocerlo. Y, está, y lamentablemente o complicadamente no todo el mundo lo puede hacer. Y, está, y eso es una realidad que hay que encontrarle la vuelta para ayudar. Claro, para quienes están en su casa y no pueden viajar, Fabri, que se metan en las redes sociales. ¿Cuál es el Instagram del hostel? Así, bichamos un poquito. El Instagram del hostel es hostelbalizas, arroba hostelbalizas. Lo van a encontrar. Y, ahí va a haber muchísimas publicaciones y fotos y de todo. Y, bueno, está, hay que tratar de promover las fichas para que un fin de semana. Un ratito, un descansito. Un ratito, descansito, venirse para acá o para cualquier parte de Rocha. Sobre todo, yo recomiendo Rocha allá porque Rocha todavía tiene esa energía más terrenal, más, no sé, me pasa que no está tan cooptada. Capaz que me equivoco y estoy pirando colores. Pero, depende de dónde, depende de dónde, de qué punto aterricen, me parece. Sí, creo que sí, creo que sí. Pero hay que disfrutar un poquito, hay que disfrutar un poquito el verano. Sí, 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 la verdad que sí. Hay que tratar de disfrutar lo mejor posible. Y, con estos calores que se nos vienen, que el mundo se está yendo al carajo, hay que cuidarse. Montevideo debe ser un calor insoportable. Así que, las personas que están escuchando desde Montevideo, lo lamento mucho, yo estoy en Rocha, no me importa nada. No me importa nada. Así que, bueno, Fabi, muchas gracias por esta columna y, bueno, nos encontramos el lunes próximo. A ver, ahí veremos de qué charlamos. Pero, bueno, a disfrutar un poco el agüita. Espero que te hayas zambullido en estas aguas rochenses que disfruten. Y, bueno, un abrazo grande a toda la gente que está en el Hostel Balizas. Nosotros, con Martín Esperoni, en algunas semanas, no recuerdo bien la fecha, vamos a ir a actuar a Balizas. Tampoco conocemos, así que nos toca ir a llevar nuestra obra de teatro y a disfrutar un poquitito de las aguas de Balizas. Me encanta, me encanta. Gracias por todo, gracias a la gente. Salud enorme, felices vacaciones, feliz 2022, que arranquen con todo, con todo lo mejor. Y, bueno, disfruten, disfruten de la vida. Gracias, Fabi. Bueno, nos vemos por acá, entonces. Un beso enorme. Nos vemos por acá. Feliz año, more. Un besito. Muchas gracias. Besos. Chau, chau. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo. Radio Comunitaria.